Los arándanos, tanto los arándanos rojos como los arándanos azules, son conocidos por ser frutas altamente nutritivas que ofrecen una serie de beneficios para la salud debido a su contenido de vitaminas, minerales, antioxidantes y otros compuestos bioactivos. Algunos de los beneficios más destacados de los arándanos incluyen Alto contenido de antioxidantes Los arándanos son ricos en antioxidantes como las antocianinas que ayudan a combatir el daño oxidativo en el cuerpo y reducir el riesgo de enfermedades crónicas como las enfermedades cardíacas y el cáncer Beneficios para la salud cerebral Se ha demostrado que los arándanos mejoran la función cerebral y la memoria y pueden ayudar a reducir el riesgo del deterioro cognitivo relacionado con la edad Mejora la salud ocular Los antioxidantes presentes en los arándanos como la luteína y la ceaxantina pueden ayudar a proteger los ojos de los daños causados por la exposición a la luz ultravioleta y prevenir enfermedades oculares relacionadas con la edad como la degeneración macular Beneficios para el sistema cardiovascular El consumo regular de arándanos se ha asociado con la reducción de la presión arterial la mejora de los niveles de colesterol y una disminución del riesgo de enfermedades del corazón Propiedades antiinflamatorias Los arándanos pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo lo que es beneficioso para afecciones inflamatorias crónicas como la artritis Ayuda en la digestión Los arándanos son una buena fuente de fibra lo que puede ayudar a promover una digestión saludable y prevenir el estreñimiento Beneficios para la piel Los antioxidantes en los arándanos pueden ayudar a mantener la piel saludable y a prevenir el envejecimiento prematuro Control de peso Dado que son bajos en calorías y ricos en fibra los arándanos pueden ser una opción saludable para aquellos que buscan controlar su peso Regulación del azúcar en sangre Algunas investigaciones sugieren que los arándanos pueden ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina y regular los niveles de azúcar en sangre lo que puede ser beneficioso para personas con diabetes tipo 2 Apoyo al sistema inmunológico Los arándanos son una buena fuente de vitamina C que es importante para mantener un sistema inmunológico saludable Es importante destacar que para obtener estos beneficios es necesario incluir los arándanos en una dieta equilibrada y variada Pueden consumirse frescos, congelados, en batidos, ensaladas o en productos horneados ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!